¡Quiero una mano arriba! ¡Hey yo! ¡Quiero una mano arriba! ¡Hey yo! ¡Quiero una mano arriba! ¡Tres, dos, uno, uno! La primera vez que vengo y la primera ya los parto ¿Por qué creen que en esto hoy estoy empezando el acto? Gente viene de lejos y recibe flores datos Para que estén plantados por ganar eventos de novatos ¡Ah, qué mamada! No me digas nada Que sabes que cuando rapeo no me igualas Lo entendiste, le pegas a la mamada Se te notan tanto los nervios que la lengua se estraba La lengua se estraba pero no hay que llorar Hay que soltar los besos que esos quieren escuchar No lo vayas a nombrar, vivo en el underground Aquí las lágrimas cuando caen se transforman en cristal Cállate los chicos, puta eres una cagada Como Walter White no me dijiste nada En las lágrimas me dices camarado Yo estoy en las noches mientras todos me buscaban Todos te buscaban pero no hay soporte La lengua se estraba cuando conoces el corte Porque aquí hay que ser al pueblo y medio de esas corte Tú sigues buscando tu ciudad y yo como regresarme hacia el norte Pero detente papilas gustativas pa' este porte Sabes que no tienes el aguante ni el importe Chingas a tu madre, nene, lo entendiste Yo con papilas gustativas como serpiente Pa, 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 río Cada que me meto en el soplete Tú no eres un desafío Confías y me río, sonrío Tú eres una desviación óptica Confío y no desvío Cállate los chicos, cano, ¿qué prefieres? Que son cosas que tú no mantienes Que de los nervios me dice este nene Los nervios en los humanos es lo último que muere No se te entendió nada, te digo no representas Este rap es yo que ya está en venta Y tú me dijiste que yo chingara a mi madre Pues dile a ella que este frente me apoya Aunque tú no te des cuenta 3, 2, 1, 2, 3 Pero me río, que no me diga nada este niño Tu madre te festeja porque te paga el filtro Chingas a tu madre que ves que nunca le inventas Tú dices palabras difíciles y en las completas Que me paguen eso que también lo completa Yo completo la lasaña porque esa es la receta, chica A mí no me hables puñetas Alfabetas con el A me queda de la A la Z Sí, sí, pero sin contenido Y este rapero para mí está mimado y resentido Pareces Garfield comiendo lasaña Porque hoy te vas a morir dormido No es cierto, te digo que yo soy desastroso Esto es rapero, yo sí lo dejo en el foto Y le contesto a este baboso Curioso que ya me mande los filtros Para no volverme vicioso No se vuelve vicioso, ¿con qué? La gang ya está donde quieras ver ¿Lo entendiste? Esto es rap Si te faltan fritos, nosotros tenemos barihuana para oler ¿Esto qué quiere oler? Esto es rap, dos cabezas y ripé Oye, me lo sabes hacer Oye, hermano, ¿cómo ves? Lo que tú crees que hace mal a mí me sale bien Cállate el hocico, ten cuidado nazi Si no estás pegando, mucho menos gratis Estás dentro de un tubo, en un charco de agua Te estás perdiendo en los filtros del oasis No me estás respondiendo para ellos, es el barrio Porque en realidad el rapper ya no es necesario Y tú me estás diciendo que yo me calle el hocico Yo no me callo el hocico con un candado en los labios Oye, perra, que no checa ¿Me entendiste? Es una mierda Tú no tienes que callarte el hocico en la red A menos que te quede grande la puerta negra Yo no sé cómo también se resalta Esa mierda que me tiran, no, no le respondo Porque esa rima encanta En el asfalto tú no agrandas Toco con la negra, pero me hablen con la blanca Me hablen con la blanca, ten cuidado niños Si no sabes lo que me dices, si esto está chido Tengo guantes negros para matarte Y una cuerda floja para tu suicidio ¡Tiempo! Ok jueces, a mi lado izquierdo la dupla de Chon A mi lado derecho la dupla de Cano A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa la dupla de Cano Un aplauso para la dupla de Chon ¡Gracias! ¡Gracias!